A ver el caso de fiesta, dejaron los dos gritos, y llegaron los dos gritos, y llegaron los dos gritos, llegaron los amistos, los radios los que dicen, los cauchijas me encantan, los amores. Un cambio ya se veía, ni siquiera arranca, no quiero hacerse por el sur. Poco a poco van llegando, los primeros van bailando, porque el rito no van a ir de reír. Quiere bailar, y 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 bailar. ¡Vamos, vamos, vamos! El rey se está querido, que la va a tanta gente Y una oración en el maya de calor El corado está mamado, el chave que ha fallado Y las cosas me dijeron la peor Y un mundo entre la gente, un estado de la corriente En realidad se aprovecha la ocasión Que no todo se indica y es que sola se lo admira Por algo que es lo de este color Quiere bailar, 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 bailar La reina de la bailanta Quiere bailar, 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 bailar Y nadie se le une más a la Quiere bailar, bailar, bailar Y bailar, no se entera Quiere bailar, bailar, bailar Pero nadie se le une más a la ¡Vamos, vamos! Quiere bailar, bailar, bailar La reina de la bailanta Quiere bailar, bailar, bailar Y nadie se le une más a la Quiere bailar, 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 bailar Y bailar, bailar, bailar Quiere bailar, bailar, bailar Pero nadie se le une más a la Gracias por sobrar otro Gracias por escucharte esta noche Y por eso, ahí estoy lleno ¿Quién es otro? ¿Hacemos otro? Voy a hacer el último tiempo No, voy a hacer Ah, bien Yo le doy como el tiempo Yo le doy como el tiempo Yo le doy como el tiempo Bueno, ese es el último tema Que no se ofendan a las mujeres No, no, no Te pago Mandarla Me conociste a tu rato Rependería aventurero Un romántico, canalla Con papas de mujeriego Y a pesar de tu deseo Con historias aturillosas Te enamoraste de mí Mira cómo son las cosas Y te di mi corazón Por tu vida inocente Y por tu forma de afir Andar en ese estilo diferente Enseñé las fantasías Que volaban en mi mente Mariposas de color Te voy dejando en tu frente Y ahora me quieres cambiar Y ya no entiendo más nada Dicen que ya no te gusta Lo que de mí te gustaba Y ahora me quieres cambiar Que mis costumbres son malas Que la necesite fue mí Y si nunca la he disfrutado Te conocen a tu grande Después te quieren cambiar Y nos sentimos con culpa Cuando nos vemos llorar Después de hacer el amor Dicen que está la patada Que no hay amarte mejor Quizás no sintieron nada El hombre cuando no muere Se muere de la vergüenza La mujer aunque no sienta Puede inventarte una fielta Y yo pienso que disimora Y que de todo lo disfruta Que si dicen la verdad Pueden pensar que yo no me gusta Y ahora me quieres cambiar Y ya no entiendo más nada Dicen que ya no te gusta Lo que de mí te gustaba Y ahora me quieres cambiar Que dejo tus besos malas Que la necesite por mí Y yo nunca la he disfrutado A pesar de tus mentiras Lo quiero hacer de preguntas Voy a cambiar y seré Más asorjante que nunca No voy a dejar Gracias por invitarme esta noche Gracias a mi familia, a mi hijo Yo le digo un aplauso para él Mi señora, mi nuera Y mis amigos, a mi familia Simplemente el flor Por cierto, querido Quedate ahí que te van a presentar Una presentación especial Quedate ahí Gracias a todos Gracias por decidir Eso para los chicos Y lo que sepan Para los chicos mismos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos ¡Gracias!